Madridistas, este es probablemente el vídeo más importante de los que llevo publicados en el canal y llevo ya más de 800 porque os voy a explicar de una vez y con números muy claritos la importancia estratégica del fichaje de Kylian Mbappé porque noto mucha confusión de gente que todavía no tiene muy claro cuál es la situación con respecto a este fichaje. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a PodMadridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Este vídeo os lo hago a razón de un comentario que he recibido de uno de vosotros, un espectador, un tal, un servidor Juan6139, que me dice, y en cuanto al show business la gente no quiere ver a Mbappé, la gente quiere ver un Madrid ganador brillante, destacado. Tal vez corres el riesgo de confundirte con la cuestión de qué es lo nuclear en Madrid y qué es lo tangencial, el Mbappé. Efímeros castillos en el aire, Aure. Y este es un espectador que siempre deja muchos comentarios, le tengo un particular cariño, a veces son comentarios un tanto crípticos, llenos de mayúsculas y simbolillos y normalmente suelen estar acertados, pero en este caso creo que se equivoca. Y os lo voy a explicar con un ejemplo. Cuando yo me empecé a aficionar a la NBA había dos equipos principales que se llevaban todos los títulos, una rivalidad gloriosa, Los Ángeles Lakers de Magic Johnson y los Boston Celtics de Larry Bird. Yo me hice aficionado de los Boston porque Larry Bird me parecía un jugador descomunal, me gustaba mucho, pero de repente apareció Michael Jordan y Michael Jordan cambió toda la industria. Michael Jordan, el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, con permiso de Lebron o de quien sea, sigue siendo el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos y a mí me daba igual si era de los Chicago Bulls de cualquier otro equipo, me parecía que era un jugador diferencial, ese tío capaz de hacer cosas sobrehumanas, dar espectáculo y pues uno se hace de Michael Jordan. Y yo le seguía y me hubiera, como os digo, me hubiera importado un pimiento si jugase en cualquier otra franquicia que no fueran los Chicago Bulls. ¿Y por qué os cuento esto? Pues porque creo que ahora mismo todo eso que vimos en esa situación de la NBA de aquella época lo estamos viendo un poco ahora mismo y potenciado de forma brutal en el mundo del fútbol. Porque si bien en parte tiene razón el espectador que dice que la gente quiere ver a un Madrid ganador brillante y destacado, creo que lo que él no está haciendo donde está su pequeño error es en no distinguir los dos tipos de audiencia principales, que es la audiencia hardcore, esa audiencia que tiene esa implicación brutal con el equipo, efectivamente esta que quiere ver a un Madrid ganador brillante y destacado, y la audiencia softcore, que es una audiencia un poquito así de cualquier equipo o de el que salga, o de la figura que salga, que era lo que era yo con Michael Jordan. Yo no era un hardcore de los Boston Celtics, era una audiencia softcore de Michael Jordan o del baloncesto en general gracias a Michael Jordan. Y es un poco también lo que veis en esa gente que se compra una gorra de los New York Yankees sin haber visto un partido de béisbol en su puta vida y sin saber de qué va el béisbol, pero porque le mola la imagen de los Yankees relacionada con Nueva York, la marca en general. ¿Y por qué os cuento esto? Porque el Madrid ya no es un equipo de fútbol, o ya casi no es un equipo de fútbol o una entidad deportiva, y es más un gestor, una empresa de marketing que gestiona una marca global que es el Real Madrid, que no necesariamente tiene que estar 100% relacionada con un equipo de fútbol. Y os lo puedo explicar con números, con las cuentas anuales del Real Madrid, las últimas que ha presentado, las del ejercicio 21-22, en la que os recuerdo que ganamos Liga y Champions, o sea, una temporada muy exitosa donde los ingresos deportivos fueron lo más alto que podían ser de acuerdo a ganar títulos. Y el desglose, como veis aquí en el gráfico, está que los socios y el estadio apenas son un 14% de los ingresos del club, los amistosos y las competiciones internacionales suponen un 20% de los ingresos, las retransmisiones deportivas un 25%, o sea, los derechos de televisión, y el marketing un 41%. Todavía no se puede decir que somos una empresa de marketing porque el marketing no es más del 51%, todavía es el 41%, el 59% restante sí depende de los ingresos deportivos, pero cada vez vamos más encaminados a esto y va a ser inevitable que los ingresos de marketing sean el rubro, no ya el principal, que ya lo es, sino el rubro que supere con mucho el 50% de los ingresos. Vamos a ser una empresa de marketing que gestiona una marca global que se llama Real Madrid. Tenedlo por seguro. Porque además os voy a demostrar con las mismas cifras del Real Madrid que el negocio del fútbol en sí es insostenible para el Real Madrid, para equipos élite que dependan de tener ingresos exagerados, es imposible mantenerse con los ingresos que genera la gestión deportiva. Porque aquí está, los ingresos de socios y estadios son 104.497.000 euros, los ingresos de amistosos y competiciones internacionales 142.162.000 euros, ingresos de retransmisión 178.940.000 euros. Estos son los ingresos relacionados con la operación deportiva. Estos suman en total 422 de los 700 y tantos, 722 millones de ingresos totales. 422, quedaros con esta cifra, porque tenéis que buscar cuál es el gasto para generar estos ingresos. Y el gasto, lo tenemos aquí también desglosado, en el gasto personal deportivo y no deportivo, gastamos la friolera de 519 millones. Así que, ya de por sí, los ingresos que se generan sin marketing no compensan los gastos de personal. Y esto sin tener en cuenta los otros gastos operacionales de 217 millones. En total, los gastos del Real Madrid son 808 millones. Así que, incluso con los ingresos de marketing, no alcanza para cubrir los gastos. Se sale a pérdida. Y esto no es por un tema de otras cosas, ingresos financieros, financiación de deuda, temas de gastos del estadio. No, os estoy hablando de ingresos de las operaciones normales, de las operaciones deportivas. Y a lo mejor me decís, no, es que el ingreso de los sueldos debe estar muy inflado por culpa de los directivos que cobran un pastizal. Pues no, realmente los directivos trabajan ad honorem. Hay algunos ejecutivos que sí, que cobran un dinero, pero suman creo que un total de unos 50 millones. De hecho, 55 millones es lo que suma el personal no deportivo. Aquí tenéis el desglose, los jugadores y técnicos del primer equipo de fútbol suman la friolera de 396 millones de euros en sueldos y salarios. Luego, pues tienes al resto de las secciones de fútbol, los jugadores y técnicos del segundo, el Castilla, los de las categorías inferiores, los de la sección femenina. En total, 477 millones de euros en sueldos y salarios solo de fútbol. Ya de por sí, pues como veis, los 422 millones de ingresos generales no sirven ni para costear los gastos de las secciones de fútbol en personal. Porque si encima miramos la sección de baloncesto, tiene unos gastos de 41 millones de euros en gastos de personal. Y si recordamos los ingresos de la sección de baloncesto, incluido el marketing, es de 17 millones 290 mil euros. Esto significa que la sección de baloncesto es absolutamente ruinosa. No me lo toméis a mal, no tengo nada en contra de la sección de baloncesto. De hecho, adoro la sección de baloncesto, me ha dado muchísimas alegrías. Pero es verdad que es una sección que le cuesta mucho dinero al club. Bueno, mucho, le cuesta dinero al club. No se mantiene por sí sola y es el resto de los ingresos la que mantiene. Pero bueno, yo creo que hay que mantenerla por una cuestión de la gestión de marca. No hay que mirarla como negocios aislados, sino tener una imagen global del equipo. Entender que ese prestigio que te da tener esa sección de baloncesto, igual que la de la sección del fútbol femenino, puede servirte dentro de esa estrategia de construcción y mantenimiento de marca. Me diréis, pero el Madrid ha presentado resultados positivos. Sí, ha presentado resultados positivos por una sola razón y es esto que se ve aquí como resultado de enajenación de inmovilizado de 378 millones de euros, que os lo voy a explicar exactamente ahora, que es lo que se llama, aquí está, el deterioro de resultado de enajenaciones de inmovilizado, el resultado de traspaso de derechos, 316 millones. La nota indica resultado de traspaso de derechos correspondiente a la parte de la pluralidad de vengada en el ejercicio por el acuerdo con Sixth Street Legends, ver nota 17.1.6, que os la tengo aquí, que dice que este acuerdo estratégico a largo plazo supondrá para el Real Madrid una aportación total máxima de aproximadamente 360 millones de euros que el club podrá destinar a cualquiera de sus actividades. A través de esta alianza, Sixth Street adquiere el derecho a participar en la gestión de la explotación de determinados nuevos negocios del Estadio Santiago Bernabéu durante el periodo de 20 años. Así que quiere decir que de los 360 millones que nos podría dar Legends, ya hemos cobrado 316 y los hemos cobrado todos este año, y eso es lo que nos ha permitido compensar las pérdidas que el negocio del fútbol genera. Y entonces me vais a decir, pero entonces, ¿cómo vamos a invertir en Kylian Mbappé, que es el tío que nos va a costar más caro y esto puede ser absolutamente ruinoso? ¿Para qué vamos a concentrarnos en vender camisetas, helados y entradas al estadio para ver el tour del Bernabéu? Pues no, porque aquí es donde entra la capacidad de generar ingresos de jugadores franquicia como puede ser Kylian Mbappé. Y esto nos lo explicaba muy claramente el propio Florentino Pérez hace años en una entrevista en la SER. Bueno, yo creo que el modelo este, que es el modelo de Santiago Bernabéu, es decir, tener los mejores jugadores, eso produce un efecto deportivo y económico importante. Mire, yo le voy a decir un detalle. Mire, cuando fichamos a Zidane, que era una cantidad muy grande de dinero también, que fueron cerca de 75 millones. 72 millones. Entonces, esto, nosotros cambiamos. Teca, en el pecho, nos pagaba 400 millones por Siemens, que nos pagaba 4.000. ¿Y eso fue por Zidane? Eso fue por el cuando fichamos a Zidane. Todos estos jugadores, por ejemplo, el caso que usted ha dicho, que van desde Figo, Zidane, Beckham, pero todos estos jugadores salen rentables ya incluso antes de alinearlos? Todos, todos estos jugadores han hecho que de ingresar 100 millones, ingresemos más de 500. Como veis, Floper lo tenía claro ya desde aquel entonces, pero es que ahora es algo aún mayor. Por eso el Madrid no va a hacer ninguna locura, pero sí va a entender el fichaje de Kylian Mbappé como un fichaje estratégico desde el punto de vista de generación de ingresos. Por supuesto, desde el punto de vista deportivo también, porque es un bombazo de jugador, es un jugador que te garantiza mejorar cualquier plantilla. Ya os lo he dicho muchas veces, este tío va a la mejor plantilla del mundo y esa plantilla mejora con la incorporación de Mbappé 100% seguro porque no hay jugadores mejores, así que de ahí no hay nada que dudar. El tema es pensar si realmente nos puede generar los ingresos que debe traer, porque lo que cueste Mbappé debe pagarlo Mbappé, no solo pagarlo, sino dejar muchos más ingresos adicionales para convertirse verdaderamente en un jugador franquicia que atraiga a esas audiencias softcore. Un poco lo que es LeBron James, que ya os he dicho que es un jugador que ha pasado por los Cleveland, por los Miami, por ahora los Lakers y tiene a esas audiencias softcore, entre las que me incluyo. Yo he seguido más o menos los partidos de LeBron sin interesarme demasiado quién ganaba o dejaba de ganar el anillo en la NBA porque lo que me atraía es ese jugador y hay muchísima audiencia global que piensa lo mismo y que funciona igual con jugadores tipo Kylian Mbappé porque Kylian Mbappé es ese jugador franquicia que va a atraer a esas audiencias softcore, que son las que más volumen da. Los espectáculos deportivos se pelean por esas audiencias softcore, por esos miles de millones de potenciales espectadores que son potenciales consumidores también de otras marcas. Esa es la verdadera pelea, no de los tíos super hardcore que solo le van al Real Madrid y que solo funcionan por el equipo de fútbol, no, de esos tíos que de vez en cuando ven al Madrid, ven esas cosas que suceden, ven a un jugador a hacer algo espectacular y quieren comprarse la camiseta de ese jugador con, por supuesto, el Real Madrid. La gestión de unir las dos marcas y potenciar las sinergias que tienen. El que la suma de las dos marcas sea mucho más valiosa que las dos marcas por separado, lo que puedan generar cada una de ellas. Pero si os dais cuenta, hay que hilar muy fino en esta situación. No se puede marcar ningún error, no se puede ceder ante cuestiones exageradas, no se puede ceder todo lo que quieran en derechos de imagen. Los derechos de imagen tienen que ser sí o sí compartidos. Los porcentajes ya se verán, pero tienen que ser compartidos para que el jugador no solo se pague a sí mismo, sino que deje dinero extra y haga hacer crecer la marca, que también la suya como marca personal va a crecer con el Real Madrid hasta límites insospechados. Porque si hay algo que también tenemos que tener claro, es que el mundo está cambiando de una forma vertiginosa y el potencial que tiene no se está aprovechando lo suficiente. El Real Madrid no aprovecha lo suficiente las cosas que podría hacer con las redes sociales, no aprovecha el marketing de influencers, que le podrían atraer muchas de estas audiencias soft core, trabajar con gente, con influencers que no tienen nada que ver a lo mejor con el fútbol y puedan atraer a esos otros. Trabajar con influencers, no digo conmigo, pero si quieres conmigo también, Flopper, llámame, ya sabes, no hay ningún problema, el mail está por aquí, pero no ahora en serio. También trabajar para crear ese vínculo emocional que podemos crear los influencers con la audiencia más allá de lo que puede hacer el club. Sinceramente, creo que ahí hay un trabajo muy interesante que se puede hacer con creadores como Ibai, pero también con otros muchos creadores sí que se pueden manejar de formas muy diversas y creo que en esto los americanos nos llevan muchísima ventaja y lo llevan haciendo dando más importancia a estos nuevos medios y quitándosela a los medios tradicionales que en realidad no hacen más que buscar, pues no sé, realmente clickbaits y nada de vinculación verdaderamente emocional como la que pueden dar los creadores de contenido independientes. Pero es que no es solo eso, también se puede crear o potenciar la marca mucho más allá. ¿Por qué no puede el Real Madrid tener su propio equipo de Electronic Games, de su equipo del FIFA, de EA Sports compitiendo? Que eso también genera otro tipo de audiencias y otro tipo de vinculaciones. Por supuesto, todo lo que se está haciendo con respecto al estadio nos va a hacer generar muchísimos más ingresos, pero lo que tenéis que entender es que sin el fichaje de Mbappé hay muchas cosas que se ralentizan. Sin un fichaje como Mbappé, porque Mbappé, lo queráis o no, es la estrella fulgurante que va a estar ahí rimbombante como estuvieron Messi y Cristiano por los próximos probablemente siete, ocho, diez años. Esto es inevitable. Lo estáis viendo ahora. Toda la cantidad de contenido que se está generando alrededor del simple rumor de la posibilidad de fichaje de la posibilidad que venga está generando muchísimas conversaciones, muchísima atención. Las audiencias están mirando lo que sucede y todo el mundo se está fijando en esta situación. Imaginaros lo que podría ser a futuro lo que se podría conseguir si finalmente se concluye este fichaje dentro de los números que de verdad sean positivos. Venga con patrocinadores bajo el brazo. Os lo comentaba ayer en el directo. Hay marcas interesadas en venir si está en Mbappé, en aportar, en unir su imagen a la imagen del Madrid si está Mbappé uniéndose a ello y esto podría ayudar a financiar su fichaje y su sueldo. No solo eso, también os comentaba que por ejemplo Cristiano Ronaldo tiene una tarifa de dos millones y medio de dólares por cada post que hace en Instagram. Si ya simplemente con post de Instagram si tú haces uno por semana a esa tarifa puedes conseguir más de 100 millones en ingresos y si de esos 100 millones se llevas el 30% el Real Madrid estaríamos hablando de una cifra de 30 millones que ya pagaría el sueldo neto que se está especulando que recibiría Kilian Mbappé porque claro hay que sumarle pues todos los impuestos y todas las otras cuestiones pero podría ir por ahí y solo sería con lo de Instagram. No os hablo ya de otros patrocinios u otras acciones de marketing que pudieran funcionar lo que tenéis que tener muy claro es que el Real Madrid es un gestor de una marca global más allá de yo entiendo que la mayoría de vosotros tenéis la implicación emocional la mayoría de vosotros sois audiencia hardcore y entendéis que el Madrid está por encima de cualquier jugador y es verdad el Madrid puede hacer mucho como marca pero puede multiplicarlo mucho más si tiene a los jugadores franquicia y sobre todo para proyectos que son clave básicos para el Real Madrid como la Superliga una Superliga con Kilian Mbappé de cabeza de cartel llama muchísimo más la atención genera muchas más audiencias que cualquier otro tema por eso era también imprescindible llevar a un mundial imaginaros un mundial en el que no hubiera estado Mbappé en el que no hubiera estado Messi ni Cristiano qué mundial iba a ser ese realmente no iba a generar lo mismo y era el mismo campeonato vivimos en un mundo totalmente atomizado de las audiencias hay cantidad millones literalmente millones de alternativas de ocio y el hecho de que la gente se fije en una u otra cosa va a depender básicamente de que también gestionemos la vinculación emocional que puedan recibir de la marca todas estas personas toda esta audiencia y principalmente como os digo el negocio la batalla no está por los hardcore que esos ya están aquí porque si Jack Nicholson va a ser siempre de Los Ángeles Lakers aunque surjan mil Jordans yo voy a ser del Real Madrid surja quien surja en cualquier sitio pero en la audiencia softcore que es la que es el núcleo global el principal de potenciales clientes tiene este otro tipo de digamos atención o de intenciones y ahí es donde está la batalla espero que este vídeo os haya servido de aclaración me gustaría conocer vuestros comentarios al respecto dejadmelos aquí abajo dadle like al vídeo si os ha gustado por favor compartidlo en todas vuestras redes sociales suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo chao a la Madrid chau 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 Gracias.